A ver Romario, bueno, felicitaciones, estamos en directo para Argentina por Radio La Red, felicitaciones por esta victoria que tanto ansiaron. Gracias, sí, una victoria muy importante, esperemos que todos en Ecuador la estén disfrutando como nosotros, acabamos de hacer historia ganando el primer partido contra la región, así que estamos muy contentos y vamos a disfrutar hoy y a preparar los partidos que vienen desde mañana. ¿Quedó la sensación de que podrían haber hecho un tercero? ¿Te quedó esa misma imagen y esa misma idea? Sí, tuvimos algunas, nos faltó un poquito de efectividad, pero lo importante era ganar con diferencia de un gol o como sea. Romario, bueno, a partir de ahora, ¿qué? Porque está en el camino la clasificación octavos, pero viene Países Bajos de a poco, ya dieron el primer gran paso, ¿no? En una Copa del Mundo todos los rivales son difíciles, el partido de hoy era una prueba muy difícil, ahora, como te dije antes, a descansar y a preparar los partidos que se vienen, que igualmente van a ser muy difíciles como el de hoy. Romario Ibarra, con nosotros.